Y ahora, cualquier cosa que yo diga o que Gonzalo diga, usted va a poder realizarlas en lenguaje sordo-mudo. Si no sabe la seña, simplemente la va a inventar, pero usted va a estar convencida que es la mejor traductora de sordo-mudos. A partir de ahora, cada vez el mejor traductora es excelente, es del primer nivel. Cualquier cosa que digamos luego, con Gonzalo o yo, va a ser traducido de forma excelente, con un grado de eficacia tremendo, a través de usted. Usted es la mejor traductora de sordo-mudos. A la persona que es tu canto, la puente de tres se va a incorporar, se va a sentar. Un, dos, tres. Seguir respirando profundamente, cada vez más y más profundo. Sácate el pelo de la cara, por favor. Respirando profundamente, cada vez más y más profundo. A partir de ahora, vos el reloj que tenés puesto no lo vas a ver más. No vas a tener tu reloj puesto, no lo vas a ver. No existe más el reloj. No existe más el reloj. A partir de ahora ese reloj no va a estar más. Y vos lo vas a tener que buscar. Y lo vas a buscar primero por donde está. Porque tenés mucha ganas de encontrar ese reloj. Pero vos no vas a ver a ese reloj. No lo vas a ver. A la puente de tres vas a salir de los ojos y no vas a encontrar tu reloj. Y lo vas a generar un ganas. Uno, dos, tres. Algo de los ojos. Perfecto. Bueno, seguimos. ¿Estamos todos muy bien concentrados? Excelente. Excelente. Genial. Me parece que es un lindo momento para que dos personas vivan. ¿Alguna de las experiencias más increíbles que nadie te robó algo? ¿Qué te robaron? ¿Y dónde está? Ah, el reloj. No, perdón. No, perdón. ¿Hace muchos días haces el reloj? Sí. ¿Quién te lo dio el regalo? Mi mamá. Bueno, no, pero no te pongo nada. Capaz que está por acá. Muchas veces pasa que se caga. ¿Tu mamá está acá? Sí, capaz capaz que se cayó. Por ahí. Busquemos el reloj. Sí. No, no es el reloj. No, no. ¿Lo habrás dejado en tu lugar? ¿Lo habrás dejado en tu lugar capaz? Ah, fijate, fijate, pues venís. Fijate, buscate loco, pero es raro. No, le dejé, le dejé la barça. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos a vos. ¿Qué pasa si no encontrás de él?